Caixo, hoy se ha vuelto a echar para atrás una proposición que viene directamente de manos de la ciudadanía. El Partido Popular, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Urcadi han vuelto a decir que no a una iniciativa legislativa popular. Esto significa que hoy no se ha aprobado mejorar el sistema de garantía de ingresos de manos de las soluciones que pone la ciudadanía por delante. Pero no solo eso, significa que no estamos permitiendo que la democracia entre directamente en las instituciones de la mano de la gente. Bueno, y en ese sentido y también al hilo de otra ILP, que en esta legislatura también los partidos que sustentan el gobierno, junto a esa alianza que tienen con el Partido Popular, también echaron para atrás, impidiendo ese debate parlamentario de esa iniciativa ciudadana, pues desde el Carrequín Podemos, el jueves que viene, nos tocará defender la mejora del acceso a esa iniciativa legislativa popular, que se garantice que no tenga un coste económico para la ciudadanía organizada, que quiere directamente presentar iniciativas en este Parlamento. Nuestro compromiso siempre es con esas iniciativas que no tengan esa repercusión económica y que se puedan debatir siempre y cuando sean mejoras para la ciudadanía y siempre que además se puedan enriquecer también en el debate parlamentario. Y dentro de ella los grupos se tienen que definir, pero por lo menos es algo de la ciudadanía que se escuche en este Parlamento.